Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este nuevo video hablaremos sobre un aspecto crucial de la programación orientada a objetos, y me refiero a la modularidad. Recordemos que en el video de la introducción a la programación orientada a objetos, vimos que una de las ventajas que tiene este paradigma en comparación a la programación estructurada es su capacidad de poder fragmentar un código en varias partes, que puedan luego ser manipulables y funcionables de forma independiente, pues a esto es lo que conocemos como modularidad. Si no han visto ese video, se los dejaré en la descripción de este y en la parte superior derecha de sus pantallas. La modularidad simplemente consiste entonces en dividir programas en partes más pequeñas a las cuales llamaremos módulos, y cada módulo tendrá su propio funcionamiento para hacer que toda la aplicación funcione en conjunto. Esto tiene varias ventajas obviamente. Primero, permite la reutilización de código, es decir, los programadores podrán utilizar ciertos módulos en otros proyectos para no tener que volver a escribirlo todo de nuevo. También promueve el trabajo en equipo. Cuando un equipo de trabajo está desarrollando una aplicación, cada miembro puede trabajar con los módulos de forma independiente a fin de que el trabajo sea mucho más eficiente y rápido. Esto obviamente lleva a que el mantenimiento de cada parte del código sea mucho más sencillo, ya sea para un equipo de trabajo completo o para un programador independiente. Dividir un código de esta manera también nos permite identificar errores de manera más rápida, ya que al momento de compilar, pues el propio compilador nos dirá en dónde se encuentra el problema, y al determinar en qué módulo se encuentra ese problema, podremos ir ahí de forma mucho más rápida, porque ya sabemos dónde se encuentra. Ahora, ¿cómo podemos modular un programa? En el video de introducción a la programación orientada a objetos, les dije que en C Sharp todo es considerado un objeto, y como hemos visto, los objetos son formados a partir de clases, que son como plantillas que van a describir las características y comportamientos de ese objeto. Por ejemplo, la consola es un objeto. Si queremos realizar operaciones matemáticas complejas, usamos la clase Math. Al momento de crear un Array, por ejemplo, estamos realmente creando un objeto, ya que Array es una clase. Es decir, todo es un objeto en este paradigma. Ahora pongamos como ejemplo un carro, o como se diga en sus países, ya sea un automóvil, un auto o un coche. Si creamos una clase llamada Automóvil, podemos describir en ella sus características y funcionalidades. Ahora, si somos más específicos, un automóvil está formado de muchísimas piezas, ruedas, carrocería, motor, el depósito del combustible, etc. Cada una de estas partes puede ser considerada un objeto de forma independiente. Podríamos crear una clase de cada una. Vamos a hacer este ejemplo en Visual Studio para que lo entiendan mejor. Bien, ya estamos en Visual Studio y lo que vamos a hacer es crear ese ejemplo de la clase Automóvil. Pero antes de eso, recordemos que en los videos pasados he venido creando las clases dentro de este mismo archivo. Es decir, a continuación de la clase Program. colocamos acá clase y, por ejemplo, acá Automóvil. De esta manera. Y esta es una manera válida de hacerlo, pero realmente no cumple con lo que es la modularidad, ya que como acabo de explicar, la modularidad consiste en fragmentar el código en varias partes en diferentes módulos, en este caso, en diferentes archivos. Por lo tanto, la idea es crear cada una de las clases que creemos de forma independiente, en un módulo diferente. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente lo que debemos hacer es venir acá a la pestaña Proyecto y le damos en Agregar Clase. Acá se nos abre esta ventana en donde tenemos pues varios elementos que podemos agregar de C Sharp y entre ellos tenemos Clase. Acá le podemos colocar el nombre, en este caso Automóvil. Y le damos Agregar. ¿Qué ocurre acá ahora? Pues ahora lo que tenemos acá es que hemos creado una nueva clase en un archivo independiente, pero que está dentro del mismo proyecto. Vean que acá incluso el namespace sigue siendo el mismo. Es decir, es como si estuviéramos creando esta clase, la estuviéramos creando aquí abajo. Pero en vez de que aparezca en este mismo archivo, la podemos crear dentro de un archivo totalmente nuevo e independiente y que tenga conexión con este mismo namespace. De eso se trata la modularidad. En este caso tenemos dos clases, la clase Program y la clase Automóvil en dos archivos diferentes, pero que están conectados, ya que ambos pertenecen al namespace modularidad. Es decir, al mismo proyecto. Entonces aquí tenemos ya pues nuestra clase Automóvil y aquí podremos agregar pues sus características y funcionalidades. En este caso aún no voy a rellenar esto. Como les dije en el ejemplo, nosotros podemos considerar cada parte de un automóvil como un objeto. Por ejemplo, las ruedas pueden ser consideradas un objeto. Entonces nosotros podríamos realmente crear una clase llamada Rueda, colocarle sus características y funcionalidades y luego esa clase la podemos instanciar dentro de la clase Automóvil. Ya les voy a explicar esto. Entonces vamos a crear una clase Rueda. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo. Venimos a Proyecto, Agregar Clase. Aquí seleccionamos Clase y colocamos el nombre de nuestra clase. En este caso, Rueda o Neumático, dependiendo del país en el que se encuentre. Agregamos y aquí tenemos otra clase dentro del mismo proyecto. Vean que también pertenece al namespace modularidad. Entonces ahora tenemos tres módulos, es decir, tres fragmentos del programa que están independientes pero que todos pertenecen al mismo proyecto. Entonces acá vamos a agregar pues algunas características. Por ejemplo, una rueda puede tener un peso con una variable de tipo double. Podemos colocar su tamaño. También con una variable de tipo, en este caso string. Tamaño. Podríamos colocar una variable llamada tipo, que también sea de tipo string. Es decir, el tipo de neumático, el material con el que está hecho el neumático, etc. Es un ejemplo. Y ahora pues, la funcionalidad que tiene un neumático es desplazar. Entonces podríamos acá simplemente colocar un public void desplazar. Entonces acá se colocamos un mensaje, algo simple, que diga pues, el neumático desplaza al automóvil. Entonces aquí tenemos ya pues una clase. Vamos a colocarlos acá en public. Y ya en el siguiente video hablaremos a profundidad sobre el encapsulamiento. En donde, como lo dijimos en el video pasado, estos campos de clase deben realmente ser privados. Pero esto lo explicaremos a profundidad en el siguiente video. Y bueno, esto es todo en esta clase. Simplemente a modo de ejemplo. Podemos crear otra clase, por ejemplo, del depósito de combustible, que también forma parte de un vehículo. Entonces volvemos a proyecto. Aquí colocamos depósito combustible. Agregamos esta clase de igual manera. Ahora tenemos una clase diferente, que está en un archivo diferente, pero que forma parte del mismo proyecto. Al igual que las otras. Acá le colocamos de igual manera sus características y funcionalidades. Podríamos colocarle capacidad. Es decir, la capacidad en litros que puede almacenar este depósito. Aquí, recordemos, public. Esto está mal. Aquí. Ahora sí. Podríamos colocarle un tamaño también. De tipo string. Tamaño. Simplemente para realizar el ejemplo. Acá como funcionalidad, pues, podríamos colocarle almacenar combustible. Y acá voy a poner almacenamiento de combustible del vehículo o del automóvil. Bien. Entonces ya tenemos las dos clases. La clase depósito combustible y la clase rueda. Y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? A diferencia de los videos anteriores, nosotros hemos creado las instancias o hemos instanciado objetos de una clase dentro de lo que es el método main de la clase program. Pero en este caso, como nosotros estamos creando objetos de clases que forman parte de un automóvil, en este caso las ruedas forman parte de un automóvil y el depósito combustible forma parte de un automóvil, pues, nosotros debemos crear o instanciar estos objetos dentro de la propia clase automóvil. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues, simplemente, como ya lo hemos visto en los videos pasados, para crear una instancia de ruedas, pues, creamos una rueda. Aquí realmente, pues, para hacer objetivos debemos crear cuatro ruedas, porque un automóvil tiene cuatro neumáticos. Entonces, podríamos crear un array. Y recordemos que para crear, en este caso, una instancia de un objeto, debemos colocar el nombre de su clase. En este caso, rueda, colocamos los corchetes que nos indican que es un array, podemos colocar, pues, ruedas, el nombre es igual a new, ruedas, y acá colocamos cuatro, porque son cuatro neumáticos los que tiene un vehículo. Acá el nombre es rueda en singular. Bien, y también vamos a crear un objeto de la clase depósito combustible. De igual manera, colocamos depósito combustible, el nombre de la clase, ya que sería nuestro tipo, lo llamamos depósito combustible, es igual a new, depósito combustible. Aquí van los paréntesis. Aquí recuerden que lo que estamos haciendo es, con la palabra reserva new, crear una instancia, un objeto de la clase combustible. Acá vean que puse el mismo nombre que la clase, pero la diferencia es que la D va en minúsculas, por eso no me da ningún error. Esto es totalmente válido. Entonces, vean cómo hemos creado dos instancias de dos clases diferentes dentro de la clase automóvil. Y cada clase está en un archivo independiente. Pero vean que todas están conectadas, no me está dando ningún error. Es decir, estamos reconociendo desde esta clase a la clase rueda, que se encuentra acá, y también estamos reconociendo a la clase depósito combustible, que se encuentra en un archivo independiente. Pero todos están en el mismo namespace. Vean que acá, namespace modularidad, modularidad, modularidad. Es decir, todos se encuentran dentro del mismo proyecto, pero en archivos independientes. Esto es lo que nos permite, pues, es manejar cada fragmento de código de forma independiente. Y esto nos va a aligerar mucho trabajo, y nos va a ayudar mucho a la hora de detectar errores de forma mucho más rápida. Entonces, aquí ya tenemos esto. Podríamos a esta clase colocarle una funcionalidad. Pues, un vehículo, ¿qué es lo que hace? Pues, arrancar. Public. Voy. Arrancar. El vehículo también puede frenar. Le colocamos un mensaje a cada método. El vehículo o el automóvil está arrancando. Acá, otro mensaje que diga el automóvil está frenando. De esta manera, pues, ya tenemos nuestra clase automóvil, que tiene, pues, una instancia, en este caso, un array de ruedas y un depósito de combustible. Gracias a que tenemos una clase para cada una de ellas. Y ahora, la clase automóvil sí la podemos instanciar desde nuestro método main en la clase program. Es decir, podemos agarrar acá automóvil. Auto1, por ejemplo, es igual a new automóvil. Entonces, aquí ya tenemos creado una instancia de esta clase. Tenemos un objeto de la clase automóvil. Y podemos acceder, pues, a sus propiedades y a sus funcionalidades. Por ejemplo, auto1. Vean que podemos acceder al método arrancar. Podemos acceder al método frenar. Si yo coloco acá, vemos que al darle a ejecutar, me debería mostrar el mensaje que aparecía en este método que creamos en esta clase. En el automóvil está arrancando. Entonces, de esta manera, nosotros podemos fragmentar nuestro programa en varios módulos, que es la manera correcta de hacerlo. Es decir, como lo hemos venido haciendo en los videos pasados, es una forma rápida para a la hora de yo poder explicarles cada término o cada concepto de lo que es la programación unita de objetos. Pero al momento de realizar un programa ya real, la forma o la manera ideal de hacerlo es esta, aplicando la modularidad. Ya que es lo que nos va a permitir, pues, tener nuestro código mucho más ordenado, mucho más fácil de mantener. Y a la hora de detectar errores, pues, nos ahorraremos mucho tiempo. Seguiremos profundizando en esto en los siguientes videos. A medida que avancemos, pues, ya iremos haciendo algunos ejemplos más elaborados, unos programas más elaborados, para ir engranando cada uno de estos conceptos que hemos estado aprendiendo. Sé que este ejemplo no es el mejor de todos, pero es simplemente para que entiendan lo que es la modularidad. En el siguiente video, también, pues, hablaremos sobre el encapsulamiento, ya que es un término fundamental en la programación orientada a objetos, ya que nos va a permitir, pues, tener mayor seguridad en cuanto al acceso de nuestros datos en cada una de las clases. Si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.